Yo soy Marcos Álvaro, soy San José Alejandro Yo miuyenme An, no soy un animal más libre de cama sentado Yo soy español, yo soy un niño más libre de Luxemburgo Y yo soy inglés, yo soy español 10. Albacete, periodista Antonio Dujan. 11. Alberto Mamer, Ludi. 12. Margar Mamer, Ludi. 13. Margar Mamer, Marcos. 14. Margar Mers, Patri. 15. Margar Mers, Vicente. 15. Margar Mers, Francisco. 16. Margar Mers, José. 16. Cusine, Guillermo. 17. Cusine, Guillermo. 17. Cusine, Guillermo. Montre la imagen, montre la imagen. Me levanto a 8 horas. Me voy a la escuela a pie. Me voy a desayuner. Me voy a desayuner. Pan riz. Pan grillé. Pan grillé, curacao, lait et céréales. Très bien. Je finis. Très bien.